A la autorización y replicaciones. Un solo dato es una anécdota. Varios datos nos llevan a un patrón. Entonces, la buena ciencia va a tener replicaciones. Si estamos midiendo algo, y lo estamos midiendo sistemáticamente para llegar a conclusiones estadísticas, tenemos que repetirlo muchas veces. ¿Por qué? Cada vez que realicemos una medición a través de un experimento, vamos a tener error experimental. El error experimental, ¿qué lo va a meter? Factores no controlados, fuentes no controladas. Vean que algo tan sencillo como un juguete, como un galton board, que nosotros armamos en la casita con chinches, con tubos, con bolinches y todo, lo movíamos y el resultado nos daba distinto. Algo tan sencillo como un juguete. Por factores no controlables, como la posición inicial, o la posición de las bolas, o temblor en las manos, nos introducía cambios en el resultado. Entonces, esto es algo que va a estar presente cada vez que ejecutemos un experimento. El hecho de realizar replicaciones o repetir varias veces la prueba, lo que nos permite es estimar este error. Es decir, estas variaciones, ¿en qué rango están? Y definimos un promedio y el promedio real en cuál rango, el cuál rango estaría. Entonces, vamos a obtener la media o el promedio de la variabilidad de respuesta en combinación de muchos niveles de los factores. Y el hecho de generar replicaciones hace que el error se considere y se puede estimar en los resultados que tenemos. Entonces, entre más réplicas, resultados más robustos, entre más réplicas, experimentos más caros. Entonces, una pregunta, que es una pregunta incómoda, lo que puede pasar es, fue muy chévere cuando tuve un estudiante de biotecnología, porque ellos tienen que hacer muchos experimentos de laboratorio y mediciones y demás. La pregunta es la siguiente, Dani, el día que estás presentando tu tesis, usted llega a ese, y bueno, y por cada escenario hice tres repeticiones, entonces yo levanto la mano, Dani, ¿por qué tres son suficientes o no son suficientes? Justifíqueme ese número. Yo creo que dependiendo del contexto en que se ve, es mejor tener información. Ajá. Y al mismo tiempo, digamos que qué tan costoso fue recabar esos datos. La limitante es que tenía en ese momento. Ok, y si yo le digo, Dani, tres para el escenario que ustedes usó no es suficiente. Pero al menos tengo información. Vea qué feo una defensa de tesis que le digan, usted ya está presentando sus datos y le dicen, tengo una observación, ¿verdad? De que viendo estos datos, no hay explicaciones jamás, eso no es suficiente para llegar a conclusiones. Entonces, el asunto, Dani, es que usted no se puede quedar congelado ni callado, se tiene que salir de ese hueco en que lo acaban de meter, y tiene que salir bien, entonces salga de ese hueco. Sí, profe, yo diría como que tengo una estimación. Ajá. Y a partir de ahí puedo estimar cuál es el error. Ok. Y con base de ello puedo generar algunas conclusiones al respecto de la operación. Ok, entonces, vamos ensayando eso, porque aquí los estoy entrenando nuevamente para su tesis. Sí, es. Entonces, tienen que ensayar eso. El objetivo de las replicaciones es poder estimar la varianza. Tres son, es el mínimo aceptado para estimar la varianza, sin embargo, no es un número perfecto, pero por limitaciones económicas de tiempo se consideró como un número adecuado. He visto investigaciones similares donde utilizaron cinco replicaciones que hubiera sido ideal para nuestro caso, sin embargo, por las limitaciones mejoradas no se pudieron obtener. Pero, en general, las cantidades de replicaciones, o replicas, ¿sabes cuáles son las que permitan estimar la varianza? Esa respuesta que acabo de dar es la de salir del hueco. Es no sé qué hay hundido con el agua hasta el cuello y que lo maten, ¿verdad? La respuesta correcta es las replicaciones son las que nos tienen que permitir estimar la varianza. Mínimo, 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 aceptable tres. Mínimo. Pero ustedes no van a hacer en el proyecto, en el proyecto son cinco. Tres. Cinco es lo que se ve típicamente, de cinco a quince, es lo que vemos típicamente en los experimentos de ciencias de la computación que lo incorporan. Definición del libro de texto, ¿de cuántas se ocupan? Van a encontrar que tres, cinco, diez, quince, treinta, cuarenta, cincuenta, cien, dependen del contexto. De pruebas médicas a pruebas químicas, a pruebas biológicas, a pruebas en ciencias de la computación. De mi experiencia, yo lo que he visto es de cinco a quince. Es a lo que tenemos que apuntar, de cinco a quince. Y el objetivo de las replicaciones es que nos permitan estimar la varianza. Eso es. Y la mínima cantidad, tres. El punto es, Dani, te viendo la idea de que esa sería una consulta incómoda en un tribunal. Sí, de acuerdo. Sí, y yo no soy así, tranquilo, Dani, yo te advertiría, porque si yo fuera lector suyo, yo voy a leer su documento y yo le voy a decir esto, tienen que justificarlo muy bien, usted ya va a ir preparado. Sería mala nota que yo sepa que no lo hiciste y yo te hunda ahí, pero no, yo no sé así. Pero si alguien más te sale con eso, el poder, poder, poder defenderse. Muy bien, entonces tenemos eso con respecto a replicaciones. ¡Gracias!